Codipac León presenta Una producción de Radio Cristo Rey Esto es el especial del Templo Expiatorio de León donde te mostraremos con detalle cada parte de la estructura y la historia de uno de los emblemas de León ¡Comenzamos! En primer lugar quiero decir que estas pinturas fueron elaboradas por un pintor que me tocó el gusto de conocer en persona el señor José Villanueva él era originario de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato pero desde muy chico se vino a vivir a León y vivió durante muchos años aquí en la Calzada de León y ahí fueron elaboradas estas pinturas Estas pinturas a mí me tocó verlas cuando estaban en el proceso de elaboración y quiero hacer una referencia a las pinturas que están en el tímpano de la iglesia que es entrando inmediatamente de la calle a las puertas al interior del templo en la parte superior de las puertas están ahí tres pinturas en la parte central está una hermosa pintura que es una interpretación, una reinterpretación de una pintura del pintor italiano Rafael del Renacimiento que se llama la Adoración del Santísimo Sacramento en las estancias del pintor Rafael en el Vaticano en aquella pintura el pintor quiere representar lo que yo llamaría la familia divina de Jesús está en la parte superior en un estilo que es lo que yo llamaría la transición entre el arte antiguo y el renacimiento una pintura del Padre Celestial en el centro bajando está Jesucristo con su costado descubierto y sus manos también abiertas mostrando las heridas de los clavos y de la lanzada en el corazón presentándola a la humanidad y al Padre Celestial a la humanidad para que veamos lo que ha hecho por nosotros al Padre Celestial intercediendo por toda la humanidad abajo de Jesucristo está el Espíritu Santo esto está igual aquí en esta pintura que es una reinterpretación de aquella pintura del Vaticano solo que la representación del Padre Celestial aquí pudiéramos decir ya es más del renacimiento tiene más movimiento es más hacia el barroco y tiene esta pequeña variación a los lados de la pintura original está la Santísima Virgen María y al otro lado San Juan Bautista pudiéramos decir el culmen de la gracia en la Santísima Virgen y el último de los profetas que es Juan Bautista aquí el pintor quiso representar a nuestro Señor en forma vertical la familia divina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en forma horizontal puso a la Santísima Virgen Jesucristo en el centro y San José para hablarnos de la familia divina y la familia humana de Jesús entonces por eso digo que es una reinterpretación de aquel cuadro original de el pintor Rafael que está en las estancias del Vaticano siempre será muy agradable contemplar la imagen de Jesucristo que está presentando ante la humanidad la pasión, los signos de la pasión pero ya triunfante él diciéndonos les he dado la vida por ustedes para que tengan vida eterna y al mismo tiempo presentándole al Padre Celestial esos signos de su pasión para interceder por nosotros en la puerta entrando a la izquierda está el momento en el que Moisés recibe de Dios en el Antiguo Testamento las dos tablas de piedra con los diez mandamientos grabados en ella es pudiéramos decir la alianza antigua el pacto de Dios con la humanidad especialmente con el pueblo de Israel yo seré tu Dios tú serás mi pueblo yo me comprometo a estar al pendiente de ti y tú te comprometes a no tener otros dioses a poner toda tu confianza en mí y esta alianza está sintetizada en los diez mandamientos vendrá más adelante otra alianza que se va a sellar en el Calvario pero también la ley nueva que se nos va a dar en el Monte de las Bienaventuranzas ahí nuestro Señor va a decirnos qué significa ser cristiano no solamente qué significa ser creyente sino cristiano en concreto y cómo Él nos quiere llevar a la plenitud de la ley en el amor por eso en la otra puerta en la puerta entrando a mano derecha en la parte superior está Jesucristo entregando esta vida nueva a la iglesia con un simbolismo está Cristo de pie y San Pedro medio arrodillado y Jesucristo entregándole las llaves esta representa una cita donde nuestro Señor en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo le dice a San Pedro tú eres la piedra sobre la que voy a construir la iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos con esto el pintor también quiere mostrarnos cómo nuestro Señor se vale de medios humanos para poder entregar la salvación a la humanidad a través de la iglesia y ahí está sintetizada la iglesia en la persona de Pedro que es la cabeza o que es la piedra de cimiento de ahí viene el nombre de Pedro de piedra piedra de cimiento de una manera muy sintética pues les diría fíjense cuando visiten este templo en esas pinturas que vale la pena que vale la pena